Más gallinas. Qué alegría más grande, ¿eh? Tenerlos aquí después de tanto tiempo juntos de nuevo. Tu mamá volvió. ¿De qué estás hablando? Mi mamá está muerta. Se murió hace mucho tiempo. Mamá. ¿No será algo que afecte al sistema nervioso? Sí, puede ser, pero yo creo que hay algo más. Hay un zumbido. Mi mamá siente un zumbido. Tu mamá nunca me da perdón. ¿Qué está pasando? Todo pasamos, Cecilita. ¿Qué se siente morir? ¿Por qué están protestando? Aparecieron muchos peces muertos. Siempre pensé en este momento. ¿Habías soñado con esto? Si venías a buscarme. Siempre van a haber cosas que no podemos explicar. No, 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 no. Gracias por ver el video.